Ay, qué rico lo pasamos ayer. Igual, no entiendo cómo haces para desaparecerte en cualquier prato. Ay, no, es que mi vida es una locura. Afortunadamente, lo tengo a ti porque me tienes con los pies sobre la sierra y la cabeza para allá, para allá en las nubes. Ay, se cayó. ¿Daisy? ¿Daisy? Oye, ¿tú has visto a Daisy? Sí, sí, estaba recién aquí. Sí, claro. Cuando la veas, dile que la estoy buscando por ti. ¿Y para qué la buscas? Eso a ti no te importa. ¿No? Entonces no voy a decirle que la buscas. Idiota. Estoy feliz.